... A más de los motivos precedieron al Expreso Buenos Aires-Tucumán. Primero, tuvo que mejorar la infraestructura del ferrocarril. La principal tarea encarada fue la renovación a nuevo de casi 400 kilómetros de vías en viento récord. En Santiago del Estero fue convocado un verdadero ejército de técnicos y trabajadores ferroviarios. Poderosas máquinas únicas en su tipo efectuaron la nivelación y el ajuste definitivo de las vías. El costo de esta colosal obra de renovación ascendió a 1.300 millones de pesos moneda nacional. Impresionantes cantidades de materiales fueron necesarias para ejecutarla. La provisión de durmientes se hizo directamente de la planta de impregnación que el ferrocarril Mitre posee en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. El quebracho de la floresta norteña, tratado químicamente, se convirtió en piezas de granítica dureza. En las canteras de Alpagracia, Córdoba, también del ferrocarril, se emplearon equipos de gran modernidad, manejados por operarios especialmente adiestrados. La dura roca arrancada con la violencia de la dinamita, se transportó en trenes de vagonetas a las trituradoras. Así, se obtuvo la piedra necesaria para completar el afirmado definitivo de casi 1.200 kilómetros de vías. Enormes partidas de rieles de producción nacional se utilizaron también para atender la nueva vía. La industria privada colabora estrechamente para posibilitar las grandes realizaciones de ferrocarriles argentinos, como el expreso Buenos Aires-Tucumán. El armado y montaje de locomotoras representa una de las tareas más complejas y delicadas. Aquí, en esta planta ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, se fabrica una locomotora biseeléctrica completa por semana. La producción de modernas unidades ferroviarias en el país es un gran aporte a los planes de modernización y transformación encarados por ferrocarriles argentinos. También en Rosario, la actividad privada respalda el esfuerzo renovador y progresista del riel argentino. Se construyen y reparan coches y vagones destinados a cubrir las necesidades de reequipamiento de material rodante que cada día son mayores. De ese modo, la población dispone, en creciente medida, de más y mejores servicios ferroviarios. En Ferreira, provincia de Córdoba, grandes talleres producen locomotoras, coches dormitorio y distintos tipos de coches de pasajeros dotados de los últimos adelantos. El expreso Buenos Aires-Tucumán es el más vivo ejemplo de una acción coordinada que tiene por objeto impulsar los ferrocarriles argentinos por un camino de permanente superación. Técnicos y operarios vuelcan toda su capacidad e inteligencia en un alarde industrial que honra al país. ¿Vamos a emprender un viaje encantador? Claro, por supuesto, en el expreso Buenos Aires-Tucumán. Allí todo es original y exclusivo. Queda así demostrado que la política innovadora del riel argentino tiene un magnífico exponente en el ferrocarril Mitre. Anticipando el futuro, es una formación elegante, bruñida, un resulgente mensajero de acero entre la capital federal y San Miguel de Tucumán, con combinaciones a todo el noroeste argentino. A bordo, el pasaje disfruta de las atrayentes comodidades. Coches super pullman ofrecen confort y placidez al viajero. El expreso es el tren de máxima jerarquía en el hemisferio y uno de los mejores del mundo. Se tiene su marcha con dos minutos en sólo tres escalas del trayecto. En su espectacular cocina, se preparan las más exquisitas comidas a nivel internacional. El restaurante, de espléndido estilo en gusto, crea un ambiente de cordialidad y refinamiento. Los dormitorios aseguran al viajero un descanso reparador. Realmente es un lujoso hotel sobre ruedas. Con el expreso Buenos Aires-Tucumán, llega el triunfo de ferrocarriles argentinos. El resultado de una acción que no sabe de desmayos. Una acción tenaz, protagonizada por todos los ferroviarios argentinos. El esplendor del Jardín de la República, que sorprende al viajero en las primeras horas de la mañana, es la más cálida bienvenida y el broche final de un viaje de ensueño inolvidable. Gracias. 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 Gracias.